Tanto si ganas como si pierdes el resultado es lo mismo, te meten en la cárcel de Galán Sé que nos están ocultando algo ¡Mangusp! ¡Has despertado! Ah, sí, es verdad, como es aquí Y aquí tenemos a Slade, que también está en la cárcel Porque la han pillado al final Tenemos todos los arquetipos de los típicos juegos y demás Tiene que haber un curandero, tiene que haber el guerrero, un mago... Tiene que haber un ladrón, evidentemente Ahí está la rata Tiene gracia porque estas todas se están preguntando ¿Qué ha ocurrido con el sello y la torre y no sé cuántos? Y es Slade el que ha robado las gemas y el que ha liado parda, o sea... Es como... Ok... No diré nada Yo no digo nada Y claro, evidentemente, como Slade es un ladrón Pues sabe abrir cerraduras Porque... sí Introduce un pequeño palo en la cerradura Alayata, toma por culo ¿Por qué eres tan amable con nosotros? ¿No nos conoces de nada? Eh... No serás tú el que ha roto el sello Que es mucho presuponer, pero... Es decir... De toda la gente que habrá, ¿sabes? Es como... Has sido tú, seguro Sí Así que dejamos a Slade ahí Si me deja salir del juego, gracias Intentamos ir por la escalera Y Slavevay se saca de la manga Porque sí, un pasadizo Y a tomar por culo Ahí debajo a la puta silla Venga Hay un pasadizo Es mejor por ahí Venga Dejadme que os acompañe Por el momento te acompaña y luego ya se une a ti He brincado un poco esto Que sirve No podía ser una línea recta ya ¿Había algo en alguno de estos barriles? Creo que no No había nada en ninguno de ellos Creo A mirar Pero me suena que no Por si acaso No, no había ninguno de ellos Me dejaré cosas de todas maneras en este juego O sea, porque no me conozco todo O sea, no Quizá hace años conocía todo Pero Demasiados años Aquí tenemos la iglesia Va a revivir gente No ha muerto nadie Así que Ahí Y aquí tenemos al rey de Galán Hablándole a los soldados Y diciendo que básicamente Que están planeando atacar Gran Seal Yo no entiendo a qué bien esta lucha Pero nuestro rey tendrá una buena razón ¿Sabéis? Es como Yo no Soy algo así como el capitán del ejército O algo así Pero no tengo ni puta idea de por qué está ocurriendo esto Pero si el rey lo dice Vamos a atacar Está bien, ¿no? Vale, le han dejado el nombre de Lemón Entonces Igual lo habían traducido a Limón O algo Pero no Lemón Siempre me hizo gracia ese nombre Venga, ataque a como salman seal Porque lo dice el rey Hala No hay más preguntas Vamos todos a atacar Tink, 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 tink Acaba de decir el caballero que tiene la joya de la luz. Una de las dos joyas. ¡Hala! ¡A otro combate! Ahora ya empieza a haber magos, también enemigos. O sea, hay que tener cuidado. Ah, en toda la frente el barquero. ¡Placa! Vamos a meter a High en todo el puto medio, porque aguanta bastante. Defen uno de vida. Es como, vais a tardar un poco en matarle, ¿eh? Una gota. Vamos a atacar con Sara, porque pues... ¡Eh! No es triste ni nada el asunto. Y sube de nivel, a nivel 4. ¿Siempre te quedas a cuatro puntos de subir, o cómo es esto, Sara? Cuéntame. Ya he aprendido el segundo hechizo. Vale, estaba ahí. El segundo hechizo es el de... No me acuerdo de la misma. Eh, demasiado tiempo, ya digo. Ahora miro, ¿no? No me acuerdo cuál es el segundo hechizo de la pavesta. Creo que es el de... Ah, sí, el de detox. Sí, el de curar venenos y tal. Sí, ahora me acuerdo. Ahora lo recuerdo, sí. Y tenemos el fuego de nivel 2, que como veis es un área gigante. Bueno, gigante. ¿Me entendéis? Más grande. Puedes llegar a pegar a cinco a la vez. Y eso es bastante tocho, ya digo, en este juego. Pegar a cinco enemigos al mismo tiempo. Oye, qué pesado eres. Cancino. Con las flechitas de los huevos. Me voy a ir por ahí. En general la magia de detox, o sea, la de quitar venenos y tal, es bastante inútil, eh. Os lo digo, o sea, no sé. Está ahí por estar un poco. Alguna vez te viene bien y tal, pero... La gran mayoría de las veces, no. Preferiría cura de nivel 2 o algo así. Oh, no, que me atacan. ¡Guau! Uno de vida. ¡Qué daño! Ganó un poquito de armadura. Sexto nivel 7. Dos de vida. Uno de ataque. Uno de defensa. Uno de facilidad. Ya digo, es muy random. Es el único problema que tiene el asunto. Es bastante random. Lo de las estadísticas, digo. Esto sí que va a doler. Porque el fuego siempre quita lo mismo. Así que el fuego de los enemigos también quita 6, claro. Cuánta cara está. Por suerte los magos no tienen una mierda de vida. De lo que los golpes mueren. Por suerte... Sí, eso. Tú atacas, Aja. Ya verás el daño que le vas a hacer. ¡Ah! ¡Qué daño! Uno de vida. Cielo santo. Te voy a matar a bastonazos de Sara. Mientras tanquea, Aja. Ya ves que triste el asunto. Si poco a poco Sara sube de nivel, ya digo. O sea, tienes solo curando. Meh. Sube, pero es tan lento el asunto. Así que es como... Tú quédate ahí pegándole bastonazos, Sara. No te preocupes. Si le pegan se cura y ya está. O sea, no... Y este sigue haciéndole focus al otro. Haz de focus al tanque. Venga, a uno de los tanques. Seguro que es una buena idea, señor arquero. Vaya. Eso no me lo doy cuenta. Eso no me lo doy cuenta. Eso hace daño, sí. ¡Atacas ahora! ¡A bastonazos! Todavía mataron a Kacin por hacer el imbécil, ya veréis Me partiría el culo Como mataron ahora a Kacin Por estar haciendo el imbécil Por cierto, otra cosa que os tengo que comentar Muchas de las peleas Tienen algún enemigo en concreto que si lo matas Se acaba la pelea O sea, igual que si matan a tu líder se acaba Pues también hay algún enemigo que si lo matas se acaba Normalmente, y es este caballero en esta pelea O sea, puedo hacerle focus y ya está Si quiero, pero no Vamos a pillar la experiencia Porque way not Me ha bloqueado el ataque Mmm, vaya 6 de daño Kacin nivel 3, o sea, nivel 6 2 más de magia Kacin siempre gana normalmente 2 puntos de magia En casi todos los niveles Lo cual es lógico, digamos Tiene que tener una cierta cantidad de, digamos, de mana Para poder utilizar las magias Si no, ¿de qué serviría? Sirius, me lo vas a matar O sea, tienes a la maga al lado y vas a atacar a este O sea, es mala hostia Vale Abastonazos, ya te digo Por mala persona Abastonazos Pues nada Y me matan al mago Ya da igual, realmente O sea, que acabo la pelea O sea, cuántos matas Este se acaba la pelea Eres como Sirius A veces el focus de los enemigos es curioso ¿Veis lo que quiero decir? Con que a veces el focus de los enemigos es curioso Como tengo enemigos delante Da igual Voy a hacerle focus a este Que está a la otra punta El líder a nivel 7 Uno de ataque Uno de defensa Uno de agilidad Y 80 monedas O sea, no he matado a todos los enemigos Pero he matado al caballero Y ya está Se acaba la pelea La otra joya la tiene el rey Con lo que Hay que ir a buscar al rey de Galán Para coger la joya Y devolverla al lugar Hola Tenemos la joya de la luz ¿Dónde está la maldita? Hola, Slade Se une a nosotros Y ahora salimos tranquilamente del castillo Porque sí O sea Más cosas Espera, ¿la tienda estaba por aquí? Sí, la tienda No pasaba la tienda ya Se me ha llevado ya La tienda de armas A ver La espada de Slade La isla Hay otra lanza Esta lanza No llega a dos casillas Llega a una sola Pero mete más Es un modo Que vamos a comprarla Sí Y un bastón para la otra Ya digo El general se mete más La otra lanza Aunque llegue menos Vamos a venderle el bastón A la pava esta Esta es la lanza de bronce Se me ha dado ya A Chester Tiene 20 de ataque Y el otro bastón Que realmente da igual Lo de la vara Porque no va a hacer ataques básicos En realidad, no Pero bueno Y vamos a pillar otro bastón Y dárselo a Kazim Joven del bastón de Kazim Por cierto El otro bastón Y vamos a la iglesia A resucitarle Es verdad No está el cura aquí Porque tienes que utilizar El de arriba Básicamente Es el que hemos pasado antes La gente tiene una manía De ponérselo en el medio Es una puta manía O sea, estábamos huyendo Del castillo Sabéis porque nos van a arrestar Y todo eso Da igual Tienes que utilizar el cura Que está aquí Podéis volver al castillo otra vez Tiene mucho sentido Porque sí Me encanta lo de Kazim Está débil No muerto Débil Porque muerto Sería una palabra muy fea Y no No, niños No, no está muerto Está débil Claro que sí Claro que sí Niños Vamos a grabar By the way Por si acaso De nuevo Grabo in-game Y grabo también En el emulador Por si acaso A ver Ya Mierda Le he dado a que no quería continuar Ups Pues mira Vamos a probar Sí Funciona el del emulador También Está bien Le he dado sin creer a que no quería continuar Y bueno Acabamos de hacer una pelea Y ahora Pues evidentemente Tenemos Otra pelea Sí Para no cambiar Más soldados de gala Pero claro Antes En la pelea anterior Los caballeros Estos Eran el jefe Básicamente Y ahora son un enemigo normal Y hay otro jefe Normalmente Cuando hay un jefe En una pelea Luego se acaba convirtiendo En un enemigo normal Y así van escalando de poder O así van los enemigos Ahora tenemos a la rata Porque ahora los caballeros Son un enemigo normal Aquí hay uno Por ejemplo Y por aquí habrá otro Aquí Y ahora el jefe es El obispo Este raro Como se llame Que es un curandero Seguían empiezan a tener Healers también Los enemigos Las cosas sí que tenemos En cuenta Ahora tenemos la lanza De nivel 2 By the way Clérigo Lo demás Más bien Pero no te ves a la rata Directamente Hijo puto Que focus Pobre rata Me dicen estos personajes En este juego Que me gustan mucho más que otros La rata es uno de ellos La rata mola A ver si la mejora es lo suficiente Que va pegando unas hostias Interesantes No, la, cuarenta y una de experiencia Ambulancia Señorita ambulancia Señorita ambulancia Tiene usted trabajo Señorita Buen trabajo Soraka Avanzando el espacio Con los magos Como les pongan en primera línea Les reviento en la cabeza Con los demás Puedo avanzar un poco más Mejor que les hagan focus Por eso los tanques Al fin y al cabo Pero los centauros Estos de mierda Se mueven un cojón Podéis entender Mientras no me ganan ataques dobles Y mierda del palo Mete mucho la rata Como estáis viendo Dos Diréis Vaya puta mierda Acaba metiendo mucho Pero no hay tan nivel Al que no de gala Me ataca de nuevo Porque sí Porque le sale del nabo Mientras no me Vamos a atacar Vamos a atacar a este Supongo Espero que no lo vuelvan No le va a tocar otra vez Al centauro Espero Antes de que le toque a esta Quiero decir Sois muy puñeteros a veces Ambulancia Espero que os meten un puto cojón Tomadarlos rápido Dos de vida Un ataque Una defensa Una agilidad Me gustaría Me gustaría poder dejarle Algún enemigo A la rata A ver si puede matar El caballero este Que digo Estaría bien Que la rata se Subiese nivel Mediamente rápido Deja de hacerle focus Al mago Coño Cansinos Hijos de puta Que focus Y ¿Sí? 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 ¿D what? No ¿sí? ¿Sí? ¿Puñú? Nivel seis. Una de vida, una de ataque, una de defensa, una de facilidad. Lentamente. Dejad de hacerle focus al puto mago. ¡Ambulancia! Nivel cinco. Me cuesta subir de nivel, ¿eh? Digo, a la pobre. Luego más adelante mejora el asunto, pero ahora le cuesta mucho. Me harán focus. La rata se mueve un huevo, como podéis ver. Es una de las cosas buenas que pime. Y me esquivan el ataque. ¡Bien! Cuando te esquivan ataques y esas cosas, ganas un punto de experiencia. Y el mago este pudiendo atacar, me ataca con el bastón. Pudiendo lanzar una magia. Porque la guía es curiosa. Digamos simplemente eso. La guía es curiosa. Pim, pim, piri, pim, 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 pim. Lo mato de golpe, creo que sí. Sí. ¿Qué opo está Chester al principio y qué mierda es después? Pues... Es una de las cosas curiosas. Tío, la rata se mueve un cojón. Lo mueve demasiado, de hecho, por el momento. Es que hay algunos de los del grupo que se mueven evidentemente más despacio. Y es como... esperemos y eso. No quiero avanzar tanto con el líder. Vamos a poner los otros tanques mejor primero. Venga, ¿quién le hace el focus? La colandera detrás. Y aún así le hacen focus, porque... Why not? Vale. Paliza gitana que te va a caer ahora. No hace P. ¡Hala! Instakill. Buen trabajo, Chester. Good job. Acúrate a ti mismo, anda. Al menos puede curarse a sí misma. No es como Soraka en ese sentido. ¿Se imagináis Soraka curándose a sí misma? Sería horrible. Clérigo oscuro. Evidentemente no va a ser un clérigo normal. Venga, sube de nivel, Kacin Creo Sí, nivel 7 Luego Kacin acaba ganando una magia Super curiosa, digamos Más adelante, mucho más adelante En la que tiene estructura lanzas Y es una probabilidad de matar al enemigo instantáneamente Pero si no sale esa probabilidad, la magia no hace nada Simplemente falla O sea, es o no hace nada O mata al enemigo instantáneamente Y es bastante improbable, de hecho, que mate al enemigo Pero cuando ocurre, te ríes un rato Un puto instáquilo Y ya está Era una magia bastante mierda, en general, en techo Pero cuando salía, te rías ¡Qué odio! Vamos a ver el fuego de nivel 2 Si le toca Kacin Porque todos los dos han venido juntos Le voy a hacer un insta-kill, ¿verdad? Como antes No ¡Hala! Nivel 9 Estás un poco OP Llegamos el fuego de nivel 2 Cambia un poquito y eso ¡Hala! Doble kill Por eso Kacin Me acabáis siendo súper bueno El hijo de puta Y ahora evidentemente El ejército de Galama ha pasado por aquí ya Y han hecho una escravechina muy interesante No sé por qué sigue esta tienda aquí Evidentemente va a que compres cosas Pero es como Sirius ¿Sabéis? No vendían nada nuevo, ¿no? No Pero ahora en este punto Nos encontramos Aquí No es aquí, de hecho Esta es la tienda de animales, por cierto Me han roto las jaulas Esta era la tienda de animales Del pueblo, básicamente Y si buscas en las casas Te encuentras con que hay uno de los animales Que está como perdido Que está en esta casa Esta es la tortuga que os decía ¿Quieres ponerle un nombre? Sí Vamos a llamarla Evidentemente Iracunda No cabe Vaya por Dios Pues va a ser Ira Te has quedado con el nombre Cortado como yo Iracund Va a ser Iracund Ya está Yo soy Mangusp Y ella es Iracund Y ya está Y ahora sé una a ti Porque le has puesto nombre Otra más La tortuga esta no tiene una mierda de vida Tiene como 8 de vida o algo así Pero tiene una cantidad de defensa bastante tocha Del palo de que cualquiera que le ataque le hace 1 de daño Con lo que aguanta 8 golpes, técnicamente A no ser que le meten una magia Que entonces es casi insta kill Vamos a verlo Son unas estadísticas muy diferentes a todo lo demás Por ejemplo Le digo, tiene 7 de vida Pero 23 de defensa Cuando los demás, por ejemplo Chester tiene de defensa 15 ¿Sabes? O sea, es como Ella tiene 23 Es como No le va a hacer daño a nadie Solamente tienes que tener cuidado De que no le den Tengo alguien muerto, creo que no Solamente tienes que tener cuidado De que no le den las magias Básicamente Si consigues eso Y la consigues Digamos, subir de nivel Y tal La queda siendo bastante buena A mí me gusta, al menos ¿Por aquí no había un mithril? ¿O es más adelante? No, creo que es Es después Cuando... Sí, vale Como digo Ha entrado el ejército de Galam entero Y ha destrozado todo Sí No me obligue a usar más mi espada Alemón siempre me lo he imaginado Con una voz como rollo Por favor, no se mueva Tendré que matarle No sé muy bien por qué Siempre me he imaginado con esa voz El rey os ha mentido ¿No lo vais a ver? No, no El rey nunca nos mentiría ¿Por qué? Claro Está poseído por un demonio La princesa Elis grita pidiendo ayuda Déjame, padre Siempre te ve que habrá una princesa en apuros Cliché, gracias Un cliché no sería un cliché Si no se utiliza ser cien mil millones de veces Pim, 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 pim Oh, eres tú, Mancus Ayuda al rey Y a la princesa Y a todos El rey y el ministro deciden acompañarte El rey y el ministro Ya digo, no tienen nombres Son el rey y el ministro Ya, toma por culo Ya digo ¿Para qué vamos a ponerles nombres? Y estamos volviendo al lugar de la primera pelea Again ¿Y por qué al lugar de la primera pelea? Por cierto, está aquí Lemón No se dais cuenta O sea Astral tenía razones Ese no es el rey Es un demonio Ah, plot twist El rey no es realmente el rey Se ver de unas escaleras Que bajan hasta Abajo del todo Así antes Continuas avanzando Y avanzando Y sigues descendiendo Y descendiendo Y sigue el asunto ¿Había algo aquí detrás? Ah, no Aquí está el de Vale, ya sé Creo que está aquí Bueno Le ha cambiado un poquito la cara Al rey de Galán Un poquito Una gota Ha pasado por Chavo y Pintura Un poco de maquillaje Y... Se nota Dumbledore Sálvala Matarían desde que Tengo la oportunidad de carme Y empiezan a hacer una pelea Que parece como... ¿Recordáis la pelea esta de... De... Andalf contra Saruman? Pues algo así Yo que sé Es como... Nos estamos peleando Pero ahora es muy cutre ¡Escapa! Y no Va a ser que no Vaya, estoy en el suelo Y no puedo moverme Y el rey está en el suelo Y no puede moverse Así que tendrás que luchar Contra los soldados del rey ¡Again! Otra pelea más Ahora tenemos a nuestra super tortuga Ya digo, hemos empezado con tres personajes Y ahora somos... ¿Cuántos? ¿Siete ya? O por ahí Sigue avanzando Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más ¡Qué focus hacéis al pobre mago! Voy a dejarla rota aquí Lo único que no me gusta de este juego Y nunca me gustó Es que los enemigos estaban bastante desperdigados por el mapa ¡Oh, no! Van a atacar a... Ese Vaya ¿Cuánto? Uno de daño ¡Ay, cielo santo! Van a atacar a los tanques Es como... Vale ¿Me río ahora o me río después? Ambulancia Una cosa buena del juego es que cuando... Tienes algún personaje que ataca a otro personaje Que evidentemente le sacan mogollón de nivel y cosas así Pues ya no te da ni experiencia ni matándolo Eso está bien, ¿sabéis? Porque si no... Sería muy así No vamos a dejar que lo mate la rata El caballero A ser posible Creo que la rata se lo carga con lo que me haría de vida Creo La veremos Pero me da que sí Si, digo, me interesa que la rata sopa de nivel ¡Oh, no! Seguimos haciéndole focus al tanque A uno de ellos ¡Oh, qué daño! No soporto este dolor ¡Au! ¡Uh! ¡Qué horror! ¡Qué palo! ¡Ataca, tortuga! Se quita el puto casco y lo lanza ¿Os parece normal? Me encanta Es uno de mis personajes favoritos La puta tortuga ¿Cómo ataca una tortuga? Se quita el casco y se lo lanza a la cara Y ya está Y no te lanza el caparazón porque... Yo qué sé ¡Oh, no! Otro punto de daño Venga, catorce veces más y me matáis ¡Oh, no! ¡La tortuga! ¡Wow! También le haréis mucho daño Vaya Ya digo, la tortuga si no es una magia Me la pela bastante O sea, no... No creo que lo mate Con la rata, digo Creo que tengo que bajarle más la vida Sí A dos igual sí Tú cura a... No sé ¿Alguien en realidad? O pega Una de dos O pega Que tienes un bastón nuevo Buenas, ahora No subo ni así de nivel Pobrecía Y este tampoco Ni así sube de nivel ¡Joder! Les cuesta ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ves, Chester ya da igual un poco a quien pegue Le dan como seis de experiencia No le dan nada Es como... Las gracias Gracias por concursar No me quiero exponer realmente con este, pero... Eh, podría haber intentado un ataque básico Pero es que este pega menos que Sara todavía Con el básico al menos, digo Ni... Nivel ocho Este nivel no ha ganado una mierda Ha ganado dos de agilidad y poco más Dos de agilidad, dos de maná y una de vida ¡Oh, no! Me vuelven a atacar al tanque ¿Qué podría hacer al respecto? Reírme Igual se lo dejo a la rata O sea, de normal en este juego hay ciertos personajes que están evidentemente mejor que otros Están evidentemente te vas a OPs Pero a mí no me gusta jugar con esos Cosas mías Yo no... Soy especialito A mí me gusta jugar con los personajes que nadie quiere jugar Como la tortuga, por ejemplo Porque la tortuga hace falta subirla bastante de nivel para que haga daño y tal O sea, no... No le meten nada, pero tampoco mete casi nada a ella O sea, no... Es más adelante cuando hace... Cuando ya... Sí Y dices, hostia, merece la pena Y la rata lo mismo La rata al principio no mete demasiado, digamos Pero luego... Cambia A ver quién está jodido de vida El líder que te lo va 16 12 Nah, pues a este mismo Al final he acabado metiéndole dos Hostia, salta de este Le han pegado uno 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 Una filanqueta de seis de vida Oye Curemos Bien Buen trabajo, ambulancia Ya digo, no voy a matar con Chester Porque no va a ganar experiencia casi, ¿sabéis? O sea, vamos a intentar matar con los demás Que se equiparan un poco de niveles Uno de vida ¿Un cuánto si me hubiese empezado la tortuga? No me acuerdo Nivel siete Está bien Chester sí creo que está a nivel nueve Creo Y es como... Ok Nivel ocho el líder El líder siempre tiene que tener un nivel así... Alto Los enemigos Los enemigos con los que de uno de vida o así... Me da igual que me peguen O sea, no... O sea, voy a dejar a los que quedan por detrás del grupo Como este que está a nivel seis todavía Vamos Slade Tú puedes Y el siete Ataque más dos Bien La tortuga la ponemos por delante Porque por qué no Ah, tenía que haber puesto delante del mago No lo he pensado Bueno, no os preocupéis Tenemos a la ambulancia Ambulancia Bien Buen trabajo, Soraka Ahora, es nivel seis Estaba a nivel cinco todavía La pobre Es que le cuesta mucho subir Sí, Chester está a nivel nueve Es que es como... Chester le voy a matar al mago Porque es el único que puede matar a la tortuga Y no me mola el asunto Como no le van a matar a él Vamos a dejarle un poco de vida Y que le remate otro, si puede ser ¿Cuánto le pega a la rata ahora? Que ha ganado más dos de ataque Bueno, tres Counter Oh no, me vuelve a atacar el humo Vaya bordeos En serio, ataque doble ¿Qué podrá tenés? Es que es fácil RNG, RNG Lo más coñazo de las peleas El RNG Ataca, tortuga 42 puntos, guay La tortuga gana un putísimo huevo de defensa No gana casi vida Es el problema que tiene Pero ganó un putísimo huevo de defensa ¡Cura Soraka! Cinco de experiencia que gana Chester El clérigo de Vendor te segura a sí mismo Ataca, rata Toma, doble ataque Toma, doble ataque Piri, piri, piri Guay Vamos a curar a la rata Ambulancia La tortuga La tortuga se ponga en el medio Tal es lo que les he dicho ya Y no le van a hacer nada a la tortuga ¡Oh no! Que me ataca Un punto de daño ¡Guau! Pero si no son magias No hacen nada O sea Se puede reír la cara de ellos Ataca a la tortuguita ¡Oh no! Atacan a la tortuguita Otra vez Me da igual Irrelevante del todo ¡Oh no! Atacan a la tortuguita Otra vez Otro punto de daño Se ha quedado en una posición Muy mala el enemigo Para matarlo En fin Le vamos pegando De boca a boca Una posición En la que no le puedo rodear Ay vaya No te quedan curaciones ¿Verdad? Pues esto Vaya Full de vida Lástima Ah no me deja subir tampoco Hostia Voy a tener que matarlo Con la tortuga En serio Ay bueno Va a ser un poco largo Pero bueno Mira así La tortuga sube de nivel Con la tontería Quieras que no RNG RNG Segundo Voy a poner el ventilador Este desapagado Que están de calor Ahora Oh no Atacan a la tortuguita Pasamos turno Pasamos turno Pasamos turno Todo el mundo Pasa turno Acabará subiendo de nivel Las Poco Pes Esquivado el ataque Encima No tengo pociones curativas Creo que Jada tiene alguna Puede ser O no Tampoco Full de vida Es como muy patético Esto que estoy haciendo Pero oye Así sube de nivel Ya digo Me gusta que suba de nivel La tortuga Mola Venga Tú puedes Tortuguita Venga Otro ataque más Haga nivel 8 Ataque más 2 Defensa más 2 Agilidad más 1 No ha ganado vida Como veis No suele ganar vida La tortuga Es bastante raro Que la gane Pero ha ganado 2 de ataque Y 2 de defensa Te digo Si la dejas tiempo suficiente Que suma un par de niveles Y tal Acaba pegando Estas interesantes Espíritico de 6 Ya lo podías haber hecho antes ¿Eh, maja? Gala Me has perdido A tus súbditos Se levanta de golpe Se levanta de golpe ¿Eh? Yo la salvaré Pues no Nada Un par de bolas de fuego Raras Venga Eso solo era una advertencia Voy a abrir la puerta Al mundo de los demonios Para ser muy original Oh no La puerta al mundo de los demonios Es un cuadrado negro Nos matará a todos Pero es cuando invoca Los ascensores Si Los ascensores de cristal Que se sacan Al culo Ha inventado el ascensor Básicamente Mirad Te puedes dejar la conversación Aquí Que es lo más gracioso No avanzar Y sigue avanzando El ascensor Esto se queda ahí Y ya Tenemos que salvarla ¿Qué hacemos? Y se les ocurre La genial idea De tirar al prota Básicamente Impulsarle Digamos Tirarle a tomar por culo Al fin Que valiente La joya de Mancus empieza a brillar. Ahora, le has robado la joya de la oscuridad antes de caer. Te has caído del ascensor, el único malo. Y son absorbidos por el mundo de los demonios. Pensabais que ibas a salvar a la princesa o algo, ¿no? No. No hemos podido salvar a la princesa. Me encanta como el portal nunca dice nada. Nunca. Suspira, gruñe, hace gestos. Nunca dice ni una puta palabra, hijo puta. Y ahora, por la consecuencia de todo lo que ha ocurrido y de abrir la puerta de los demonios y demás, pues básicamente hay un super terremoto en toda la isla. Así que vuestra única opción básicamente es huir. Nada, salir de la ciudad. Rápido. Porque toda la isla se está yendo a tomar por culo. Y el rey evidentemente no quiere irse porque acaban de raptar a su hija y quiere recuperarla y tal. Así que está como en shock. Tienes que correr. Tienes que deshacer todo el camino de vuelta otra vez. ¡Corred! Hay que escapar. en realidad te puedes caer aquí parado si quieres no es que tengas un tiempo límite hubiera molado que hubieran puesto un tiempo límite o algo yo que sé, 10 minutos si no sales para ese tiempo, mueres o algo así y tienes que empezar desde todo el principio del juego o algo así hubiera molado pero no tenemos que salir de aquí, rápido parece que todo el mundo está bien no ha mirado nada, simplemente ha hecho un vistazo parece que todo el mundo está bien, venga, vámonos y si no es tan bien que le jodan si, mirad, parece que todo el mundo está bien ya veréis estábamos esperándoles aparecen grietas en el suelo parece que todo el mundo está bien excepto por estos dos soldados ups vayamos hacia el puerto bueno, aquí creo que está el mitril si no me acuerdo mal está por aquí en algún punto pero hay que huir corre, corre sí, sí, sí el mitril no estaba es en este agujero igual sí mitrilo ya digo, de algunos me acuerdo todos no ya no tienes que huir a través de la escuela tienes que ir por aquí esto es como súper absurdo está casi todo cortado y solamente puedes ir al puerto aquí había algo o no? básicamente os tenéis que pilar en barco básicamente aquí había algo es como súper anticlimático sabéis que no hay un tiempo límite y puedes estar aquí mirando tranquilamente voy a inspeccionar ahora el barco este que hay aquí a ver vamos a inspeccionarlo aquí había algo no me acuerdo de hecho estas cosas las estoy a inspeccionar casi ahora o sea, porque luego no vas a poder creo que en algún barril hay algo pero no me acuerdo creo que sí este no es será este no será alguno de estos está vacío este quizá está vacío recuerdo que en algún barril había algo pollo rápido pollo rápido es como la el agua de poder o sea, se la das a un personaje y le sube permanentemente la agilidad creo que no había nada más no no, que no era más me acordaba que en algún sitio había algo ¿estás preparado para partir? sí astral, ¿a dónde vamos? yo voy a haber dañado toda la isla al este, venga vamos a otro continente así básicamente a Parmecia o sea, no es que tengas que huir de la ciudad no, no tienes que huir del continente o sea, porque sí se queda todo hecho un poco una puta mierda mirad cómo era el castillo y la ciudad y todo eso y mirad lo que queda y ya está bien, ¿no? queda la torre y a tomar por culo se ha jodido un poco el asunto dios ha dicho una frase enmarcadla y bueno esto básicamente más o menos aquí en este punto es el final del tutorial sí me habéis oído bien esto es lo que yo considero normalmente el final del tutorial del juego la historia de Granseal del principio sí, la tortuga habla también, por cierto y ahora llegamos a Barbecia que es el siguiente continente donde hay otros enemigos y es todo más difícil etc, etc y es cuando empieza el juego de verdad esto era un calentamiento hasta ahora llegamos a Parmecia y digamos que que no saben anclar el barco digamos o algo así no saben pararlo y a tomar por culo y claro cuando han llegado al nuevo continente pues se les ocurre la genialísima idea de utilizar básicamente la madera del barco para construir la ciudad que digo yo un barco muy grande tiene que ser para que te dé para toda la madera de toda la ciudad pero vale ok es que es lo que acaba de decir dice si destruimos el barco no vamos a poder volver y es como ya, ya lo sabemos y os parece una buena idea ¿no? cuando se supone que hay que rescatar a la princesa y todo lo de no volver está está bien ¿no? no, no no hay árboles alrededor de donde podáis sacar la madera no tenéis que sacarla del barco ¿ya veis? es un... vale ok pues vale sacarla del barco necesito una lucha y ahora si cogemos la madera esta de aquí digamos que empieza lo siguiente y demás así que creo que vamos a dejarlo por aquí como primer directo está bastante bien la verdad esto supongo que lo dividiré ¿cuánto llevamos de directo? 2 horas 50 minutos lo dividiré o en 2 vídeos o quizá en 3 ya veremos no sé pero ya digo como primer directo de Signing Force yo creo que está bastante bien hacía muchos muchos años que no jugaba a este juego la verdad es que me apetecía ¿qué queréis que os digo voy a mirar el chat tal ok y como digo voy a dejarlo por aquí espera voy a grabar y tal por si acaso y eso de hecho debería dejarlo en un punto donde pudiera grabar porque aquí no creo que no puedo ¿verdad? no hay ningún cura ni nada por el estilo eso es una putada en fin hacemos quizá el siguiente combate porque hay otro combate si lo habéis adivinado otro combate no sé si hacer el siguiente no creo que lo vamos a dejar por aquí yo digo yo creo que está bien bueno pues gracias a todos los que os habéis pasado por el chat y todo eso y por el directo en general y yo me despido por aquí eso es todo querido Sirakundo sin más a disfrutar